de la mañana con 15 minutos, estamos de regreso en primera impresión, nos acompaña ya en los estudios en Quito, Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas, para hablar acerca de esta discusión que se da hoy en día de la focalización de los subsidios y también la situación económica del país después del paro nacional. Bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muy amable, gracias, buenos días a todos quienes nos miran y nos escuchan. El tema es relativamente interesante de mucha actualidad y que todos los ecuatorianos debemos saber porque hay que buscar caminos idóneos para ayudar a lo que el presidente de la república en un momento determinado valientemente tomó la decisión. Ahí hay que aclarar, lo hemos dicho por escrito nosotros, el presidente optó por lo que debía hacerse hace 40 años y obviamente con toda la valentía de hombre de bien, lo que le falló fue el entorno, ¿no es cierto? El asesoramiento correspondiente para la sociabilización correspondiente. Bueno, ya está dado el problema, ahora busquemos las soluciones y las soluciones son la focalización de los subsidios. Para muchos es un enigma, para nosotros no, porque ya se ha dado en otros países, se ha dado en Chile, si yo en el Perú, se ha dado en Colombia, como países cercanos, ¿no es cierto? Mire, normalmente se lleve estadísticas de cuánto se consume un vehículo particular cada mes y obviamente cuánto consume uno de servicio público, hablemos de un taxi y obviamente se puede hacer a través de un chip que va conjuntamente con la matrícula, obviamente ese es el control. Ahora, ese sería el control para el consumidor, para el distribuidor, para el gasolinero, para que se me entienda bien. Las estaciones de servicio. Sí, va a haber, digamos, cupos que determinen cuándo y cómo puede funcionar un vehículo. Ahora dicen, yo no puedo poner gasolina en un solo distribuidor, en una sola gasolinera. No importa, va a haber, digamos, un cupo determinado. Si el vehículo del Economista Albán, que es una camioneta doble cabina, marca tal y todo lo demás, consume determinado número de galones al mes, digamos 20, digamos 30, ya se hace un medio, pero no puede consumir 150. Ya llamaría la atención y generaría la necesidad de controlar. Igual un taxista, no es cierto, que va a ser el beneficiario porque va a tener un precio diferente del galón de combustible, va a ser subsidiado. Digamos que consume 90 galones al mes, pero de pronto no puede consumir 250. Algo pasó, algo inusual, ¿no es cierto? Y ahora es muy fácil, a través de controles electrónicos, sí se puede dar. ¿Esta es una propuesta del Colegio de Economistas como tal? ¿Ha sido entregada a autoridades? ¿Sabe que hemos entregado varios documentos al señor presidente de la república desde el primer día de su mandato? Nosotros le advertimos, él tuvo la bondad de 15 días antes de posesionarse como presidente, invitarnos al Colegio de Economistas a su casa. Y ahí le indicamos nosotros la gran problemática en la que iba a tener en la parte económica. Le hablamos de la no mesa atendida y obviamente él todavía abrigaba la esperanza de que hayan sido sinceros con él. Lamentablemente se dio cuenta de que no fue así, ¿no? Pero nosotros le advertimos, ya habíamos enviado alrededor de unas 20 comunicaciones al señor presidente, una última, a través de las de la última ley de la remisión, de la ley de crecimiento económico, que nos ha ayudado mucho, ¿no es cierto? Nosotros hemos dado pautas, nos presentamos en la asamblea con nuestro vocero oficial, en este caso, el economista César Robalino. Pero hemos mandado por escrito nosotros. En el tema de la focalización en de los subsidios, esta propuesta, ¿dónde se ha aprobado ya? Lo que ustedes plantean de tener un chip de utilizar tecnología para focalizar. Se ha aprobado en el Perú, se ha aprobado en Chile, porque en el único país que no se ha arreglado la situación de subsidios en el Ecuador. Por eso la diferencia de precio de gasolina en el Perú y en Colombia, y por eso el contrabando, ¿no es cierto? Entonces, si podemos nosotros alcanzar de que se focalice, no solamente el 10, la gasolina corriente y el gas, sino el gas, porque nos olvidamos momentáneamente del gas. Hace un momento escuchaba aquí a un representante del Ministerio de Energía. De la ARCH. De la ARCH, y decía la gran cantidad de gas que se va de contrabando, ¿no es cierto? Y es increíble que todavía en toda Latinoamérica el Ecuador tenga el gas más barato, a un dólar 60, más cuesta una Coca-Cola. Porque en comparación con Perú y con Colombia, la diferencia es abismal. Bueno, la pipeta de 10 kilos, no, en 15 dólares, y 18 en Colombia. Entonces, obviamente, pasar, se ganan más de 14 dólares al pasar un solo tanque de gas, de gas doméstico. Esa es la rentabilidad, ¿no? Del contrabando para ellos. Entonces, desmodos vivendi de mucha gente. Lógicamente, lógicamente, tenemos que llegar a un punto de equilibrio en donde se focalice todo el consumo de los derivados del petróleo, sea diésel, gasolina, gas, lo que sea. ¿A dónde nos está llevando esta mesa de diálogo que se está realizando con los diferentes sectores sociales? ¿Realmente cree que se puedan aportar las propuestas y que se pueda encontrar una fórmula perfecta donde no se afecte a los sectores que sí realmente necesitan el subsidio y se lo quite a quienes, pues, calientan piscinas con gas o que están utilizando para automóviles de lujo la gasolina subsidiada? Va a haber una formulación, ¿no es cierto? Inicialmente no va a ser perfecta, porque, como usted decía hace un momento, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Pero habrá que irle perfeccionando y, sobre todo, hacer conciencia en el ecuatoriano. No puede seguir el país endeudándose de una manera discriminada, ¿no es cierto? Como no es mediática, porque si mañana el Colegio de Economistas propone al presidente de la República para racionalizar la deuda, para racionalizar el presupuesto, todos los ecuatorianos, de todos los medios, de todos los estratos sociales, sea alto, pobre, rico, grande, chiquito, pague 500 dólares por una sola vez. Somos 17 millones de ecuatorianos, estamos solucionando gran parte de la deuda externa, casi en su totalidad, y también financiando un presupuesto, pero ahí sí viene el gran problema, y yo, ¿por qué voy a pagar 500 dólares? Y el señor de allá, que es millonario, va a pagar lo mismo. Entonces, no es mediático, y obviamente hay el gran problema de la desigualdad, y de eso se aprovechan políticos, pero sí tenemos que hacer conciencia de que debemos arrimar el hombro. ¿Quiénes más tienen, o quiénes más tenemos algo, o quiénes ganamos de manera media? Aportar de acuerdo a lo que se tiene, pagar en conciencia. El Estado ya no puede ser el gran papá, ¿no es cierto? ¿En dónde? ¿Qué le está exigiendo la gente aquí? No impuestos, pero sí todo gratis, ¿no es cierto? En el Seguro Social, por ejemplo, está al borde de la quiebra, pero le hemos dicho a nosotros, al señor Granda, por favor, pare la atención médica a los menores de 18 años, que ese fue un asinto político, demagogo, del anterior gobierno, me dice, es que tengo una infraestructura, eso no importa, entonces empiece a cobrar, pero no le puede seguir sacrificando al Seguro Social, es igual le decimos al gobierno este rato. Con el tema de los subsidios. Por favor, siga adelante con la eliminación de los subsidios, que queremos focalizar, focalicemos, ayudemos a focalizar, hay mecanismos electrónicos que son expeditos de este rato para poder realizar la focalización. Pero profundicemos un poco más sobre el tema del impacto real de los subsidios en la cadena productiva, porque hay el temor desde la ciudadanía de que se puedan incrementar los productos de consumo básico. ¿Cuál es el impacto real? Retirando los subsidios de acuerdo al 883, no había ningún impacto, nosotros hicimos un estudio de costos, lo que pasa es que no hubo la sociabilización correspondiente, no hubo la información, por eso nosotros sostenemos como colegio economista que el presidente tomó la decisión adecuada, no hubo el asesoramiento, no hubo el acompañamiento. Recuerde que no es el primer presidente que ha movido los precios de los combustibles, el último fue el arquitecto Sixto Durán Ballén, que subió los combustibles, pero él ya tenía arreglado con choferes, con indígenas, con todo mundo, con las cámaras y todo, ajustó sueldos, ajustó pasajes, es decir, no hubo un impacto social. Aquí lanzan primero la medida y después empiezan a conversar, pero entonces ya hubo motivo para la revuelta y en la revuelta hubo infiltrados y toda la recitación, ya lo sabemos todos. Economista, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, importante conocer también la posición del colegio de economistas de Pichincha con respecto a la focalización de los subsidios que se está trabajando, que se está estudiando. También tendríamos que hablar en algún momento sobre la situación de la ley de crecimiento económico, que es polémica este rato y que la ciudadanía debe conocer de primera mano de la parte técnica. Nosotros no somos políticos, nosotros anunciamos, gracias a los medios de comunicación, la parte técnica, sin asustarnos, sin decir, cuidado la dolarización, el fondo monetario, esto o esto otro, sino realmente cosas reales que debe saber la ciudadanía y que gracias a ustedes, a los medios de comunicación serios, se puede dar. Por supuesto, estaremos conversando de ese y de otros temas, también se nos quedan algunas cifras de lo que fueron las pérdidas, el impacto del paro nacional en la economía. Ayer la gerente del Banco Central nos decía que las proyecciones tendrían que ajustarse un poco, bueno, sin embargo, el tiempo en televisión es corto. Hacemos una pausa, amigos y amigas, enseguida regresamos, tenemos a nuestro siguiente invitado en la ciudad de Guayaquil para hablar acerca de las limpiezas de las playas que se han dado luego del feriado. Volvemos enseguida. Gracias.